¿Cómo te va? Un abrazo. Muy bien, Johnny. Buenas tardes y un gran gusto. Igualmente. ¿Tenés información de la cuarentena? ¿Sabés algo? No, no lo sé. Sin duda se está terminando de definir. La intención claramente es ir abriendo cuánto y de qué manera se va a definir estos días. Y el anuncio sería mañana, todo hace suponer. Sí, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro porque seguramente se va a ir trabajando hoy y mañana. Bueno, ¿y cómo ves a la sociedad argentina? Ya voy a tu tema específico. ¿La ves que puede bancar un poco más? ¿La ves preocupada desde el punto de vista social? Yo creo que hay tres cosas en la sociedad. Cansancio por tanto tiempo de cuarentena. Angustia porque mucha gente se quedó con cero ingresos, se le complicó mucho. Gran parte de la vida que tenía que ver con el trabajo se fue desacomodando. Y también temor a la circulación del virus. Están las tres cosas a la vez. Se ha cumplido de manera bastante razonable la cuarentena en este tiempo, en un contexto tan crítico. Se cumplió de manera óptima. Veo que hay cansancio, veo que hay angustia, pero también mucho temor a la circulación del virus. En la medida que se vaya abriendo lentamente, se va a ir recomponiendo un tejido social que está muy difícil, con mucha gente que la está pasando mal de verdad. Daniel, vamos camino a 50% de pobreza, ¿no? Nosotros arrancamos previo a la pandemia con 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. Está claro que hay más pobreza, que subió la pobreza, que hay más desocupación y que hay más informalidad laboral. Es difícil tener un dato preciso. El INDEC ahora en septiembre va a dar los datos al 30 de junio, pero sin dudas ha aumentado la pobreza y sin dudas hay que reconstruir, hay que ganar políticas de reconstrucción social muy profundas y estructurales. Y con todo respeto, el mundo, vos sabés que lo tengo por vos, una IFE de 10.000 pesos, ¿de qué te sirve? ¿Sirve para pagar deudas? No sé. Es una base, los dos problemas, sacando el tema del trabajo y el problema de la pandemia, los dos problemas centrales son el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Las familias no están en cero, están en menos 10 en Argentina. La persona de clase media paga el mínimo contra la gente y patea para adelante. El más pobre va a la financiera de esquina y toma un crédito al 200% de interés anual y la va llevando como puede. ¿Qué pasa con los comedores, para dar una idea? Cuando hay más changas de construcción y textil, la semana pasada no, la anterior hubo más apertura, baja la cantidad de comedores. Cuando se carga la tarjeta alimentaria, se carga ahora este viernes, también baja la cantidad de gente con los comedores. No tanto con el IFE, el IFE la gente lo usa en parte para compensar deudas, para pagar deudas, pero también para llevarla como puede, para comprar otras cosas. Lo alimentario está asociado a las changas y está asociado a la carga de la tarjeta alimentaria, que son un millón y medio de familias. Morando, yo te quería preguntar justo eso. A mí me decían hoy un par de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que es obviamente donde más se está pegando esto, en los lugares más humildes, digamos, que en los merenderos, en los comedores, en los colegios donde van a comer a los chicos, creció como nunca antes visto, incluso, me dicen, peor que en 2001, 2002, la demanda de alimento. ¿Es así? Yo sé que ustedes están repartiendo 10 veces más que en la última etapa del gobierno macrista, pero ¿vos sentís que hay 5 o 10 veces más demanda de comida? No sé si 5 veces, pero que ha decidido claramente. Antes de la pandemia había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones de personas. Hoy en los comedores hay 4 realidades. El que ya estaba, el que está en situación de pobreza estructural, ya estaba en los comedores. El que hacía changas y muy eventualmente estaba en un comedor, algún viernes estaba sin laburo, pero vivía de changas. El que nunca había estado y tiene un trabajo informal sostenido, el que hace durlo, el taxista, el mozo, el remisero. Los primeros 15 días se comieron los ahorros y después se complicaron. Y finalmente una parte que es el trabajo formal, gente que tiene recibo de sueldo y aún así no le alcanza y hoy está en un comedor. Esa es la realidad con un crecimiento importante. Hemos cubierto esa situación, no me refiero solo al Estado. Nosotros antes de la pandemia, en la política social, la asistencia alimentaria era en 5 mil millones de pesos por mes. Pasamos a 14 mil millones. Ha habido una cobertura amplia, pero hay una gran red social más allá del Estado. Hay organizaciones sociales, iglesias, escuelas que le están poniendo el cuerpo. Vamos a ponerle un nombre y apellido. Yo estoy viendo, por ejemplo, empleadas domésticas, que es obviamente sector social clave. 20 mil empleadas domésticas que perdieron el laburo en blanco. Imaginate las que están en negro en estos cuatro meses. Ahí, ¿qué van a hacer con eso? Nosotros la salida la planteamos sobre 13, que es la política social post pandemia, que ya la pusimos en marzo. Potenciar trabajo, que es un eje, trabajo. Una renta básica universal. Una parte de la población se quedó sin ingresos. Y lo tercero es la urbanización de los 4 mil barrios populares donde viven 4 millones de personas. El trabajo, básicamente, nosotros lo vemos en cinco sectores. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado. Las personas que cuidan personas, mayores, niños. Va a cambiar mucho el mundo de los geriátricos, de los hogares. Va a haber más trabajo para los cuidadores. Y el reciclado. En esos cinco sectores, vinculamos planes sociales con trabajo. Armamos un sistema de unidades de gestión en cada provincia y municipio para que tengan máquinas y herramientas para poner en marcha. Un sistema de crédito no bancario para que el carpintero tenga una sierra circular. Y la posibilidad de que la gente tenga factura, sea monotributista social. Tiene factura y durante 24 meses, dos años, no tiene que pagar nada, ningún impuesto, y puede facturar y vender. Ahí hay una parte. La segunda es el ingreso base, que es la reconversión de gran parte de los programas en un ingreso de las familias. No solo que se quedaron sin ingresos, sino que le bajó mucho. O sea, la persona que es empleada doméstica perdió horas y no la va a recuperar. O el jardinero que tenía 10 casas y va a recuperar 5. ¿La renta universal de cuánto va a ser? ¿10 mil pesos como la IFE? Hay que trabajarla. Naturalmente tiene que ser lo más cercano al salario mínimo, que hoy son más de 16 mil pesos. Hay que trabajar. Tiene mucho que ver esto con la cuestión fiscal. Esto tiene que ser un acuerdo, no solo con cámaras empresariales, con organizaciones sindicales y organizaciones sociales, sino con partidos políticos de representación parlamentaria. Esto tiene que ser una política que trasciende a un gobierno. Y después urbanizar los 4 mil barrios, que significa no solo abrir calles, tener vivienda, sino también que es un gran plan de empleo. Nosotros vemos que es tiempo de combinar derechos y movimiento económico. La renta básica es el derecho, pero es consumo, el movimiento económico. La urbanización es el acceso a la vivienda, un gran derecho, pero es un montón de gente elaborando un plan de empleo. Daniel, vos te considerás amigo de Alberto Fernández, ¿no? Del presidente, tenés buena relación con el personal. Sí, sí, le tengo un gran aprecio personal, gran afecto. Te pregunto por esto, ¿no? Son momentos muy complicados para el país, muy complicados. Y de golpe vos ves que gente del mismo oficialismo, no sé, ayer Bonafini, pero por citar un caso, dijo que el presidente había sentado a genocidas en una mesa, hoy Nora Cortiñas dijo que Felipe Solá es un asesino. Gente del mismo oficialismo que se tiran dardos muy pesados. ¿No es complicado gobernar así? Yo tengo una premisa y es que a mí el árbol no me tiene que tapar el bosque y entiendo que es exactamente la lógica que tiene el presidente Alberto Fernández. Nosotros tenemos una misión, una tarea. La situación es complicadísima, de verdad. El nivel de caída económica es fuertísimo. La reconstrucción requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo y realmente de políticas de consenso. Creo que es tiempo de bajar los decibeles, de serenar y de colaborar todo. El presidente Alberto Fernández de verdad es la persona más preparada para gestionar este país. En esa base estamos generando políticas de reconstrucción. Creo que todos tenemos que ayudar, de verdad todos tenemos que ayudar. No es tiempo de tensión, no es tiempo de encender la mecha, es tiempo de colaborar. De verdad hay mucha gente que la pasa mal. Pero si los dicen, porque digo, una cosa es la oposición, que ya el otro día el presidente dijo, son canallas, qué sé yo. Pero bueno, es casi normal que haya tensión entre oficialismo y oposición. Lo que no es normal es que se tiren dardos entre ustedes. Bueno, pero tenemos que encargar para adelante. Acá yo convivo con el dolor todo el tiempo. Recorro los barrios, hoy estuve en Merlo a la mañana, recorro todo el tiempo los barrios. Es una situación muy crítica. Se le ha nublado el horizonte a muchísima gente. Lo que organiza la vida es el trabajo. Una persona se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se viste y va a trabajar. No hacer eso es bien complejo. Ahí tenemos que poner todos los esfuerzos. Yo lo veo muy enfocado en la gestión. Siempre que hablo con el presidente, gestión, políticas, qué vamos a hacer, qué políticas encaramos, cómo lo hacemos mejor. Siempre está muy enfocado en la gestión. Daniel, ¿no sentís que hay un poco de irresponsabilidad dentro del propio gobierno de los que le tiran piedras a Alberto? No, yo no tengo que calificar. De verdad, los que estamos hoy llevando adelante la gestión, no solo el gobierno nacional, los municipios, las provincias, vamos a ser juzgados por cuántos cambios estructurales hicimos. Nosotros tenemos que hacer cambios estructurales. Tenemos la obligación de dar vuelta a la situación. Nosotros hoy, en la política social, hemos demostrado capacidad, con la red social, de sostener la situación. Ahora tenemos que demostrar capacidad para reconstruir, para generar movilidad social ascendente, para empezar a transformar, y así en cada área. Tenemos que estar objetivamente todos muy enfocados en encarar políticas de reconstrucción. Mi opinión es que la sociedad claramente está buscando certezas respecto de para dónde vamos, y yo veo muy enfocado al presidente y a gran parte del gabinete en esa línea. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo grande. Un placer la charla.